Entrar en la antigua estación de metro de Chamberí es volver al Madrid de los años 50. Pertenece a la primera línea de metro inaugurada en 1919 por el rey Alfonso XII y hoy reconvertida en museo, es una parte esencial de nuestro patrimonio histórico. Entre sus principales atractivos se encuentra la posibilidad de contemplar una serie de carteles publicitarios que se conservan prácticamente tal y como fueron creados en la década de los años 20. Nos encontramos en la estación de Chamberí, de Metro de Madrid. Es una de las ocho estaciones de la primera línea inaugurada el 17 de octubre de 1919 conocida como Norte-Sur y que llegaba desde los cuatro caminos hasta la Puerta del Sol. El origen de Metro de Madrid está en 1914 cuando Miguel Otamendi, de acuerdo con otros dos ingenieros de caminos, canales y puertos, Antonio González Echarte y Carlos Mendoza, idean la construcción de un ferrocarril eléctrico subterráneo para Madrid. Y al mismo tiempo designan a Antonio Palacios como arquitecto del metro. Los ingenieros van a hablar con todos los bancos que en ese momento estaban en Madrid y reciben respuestas de todo tipo, como el metro no es viable, el metro se va a hundir, va a haber muchísimos accidentes. Incluso hay la respuesta del representante de uno de los bancos donde les dice literalmente que el metro no es viable porque los madrileños prefieren ir andando tranquilamente por la calle piropeando a las modestillas. Afortunadamente se equivocaron y el metro después de todos esos problemas que hubo para que saliera adelante se puso en funcionamiento. Se coloca una valla en la Puerta del Sol donde hay un lema que dice Compañía Metropolitano Alfonso XIII, inauguración octubre 1919. Y en el lugar exacto que hoy ocupa el monumento al oso y el madroño surgió una mañana del mes de julio de 1917 una valla que despertó la curiosidad de los madrileños. Las obras del metro habían comenzado. Dos años más tarde, el 17 de octubre de 1919, el rey don Alfonso XIII inauguraba solemnemente la primera línea Cuatro Caminos, Puerta del Sol, con una longitud de tres kilómetros y medio. En cuanto a la decoración, Antonio Palacios decide que hay que poner azulejo blanco biselado en la mayor parte para que refleje mejor la luz y él también decía que así tú podías sentirte como en tu casa. En los vestíbulos se construyen tragaluces, donde se podía. En iglesia, por ejemplo, no hay, aquí sí hay. Si vamos a Tirso en Molina, ese vestíbulo que está abierto tan bonito, ahí se puede ver también que hay cinco en concreto. Y ese azulejo blanco decora incluso las bóvedas de los túneles. Es decir, la luz se estaba reflejando y esa sensación de claridad y de comodidad era bastante mayor. Además, como había esa oposición, los ingenieros toman una serie de decisiones. Esa serie de decisiones es ordenar el paso de las personas. Todas las estaciones, si nosotros nos fijamos, cuando pone salida, tenemos que irnos por la salida. Cuando pone prohibido el paso, por ahí no podemos pasar. Es decir, que la circulación de las personas estaba muy bien ordenada. Además, toman otras decisiones. Por ejemplo, la toma de corriente. Metro de Madrid siempre ha funcionado por energía eléctrica. La toma de corriente aérea. ¿Para qué? Para evitar, como ocurre en otros metros del mundo, colocar una tercera vía y que si tú te caías te pudieras electrocutar. Se toma la decisión de que el metro circule por la izquierda para que sea una continuación de lo que pasa en la calle. En la calle los vehículos circulaban por la izquierda. No había nada que dijera, no había ninguna norma que dijera por dónde tienes que circular. Tenían que circular. Y ellos circulaban por la izquierda porque el cochero con el látigo, si circulaba por la derecha, se podía encontrar que podía dar a las personas que iban por la acera y al mismo tiempo también se les podría enganchar en los árboles. De la otra forma, según iba, veía de frente que venía otro coche y entonces no tenía problema para accionar el látigo en ese momento. Sí se regula por dónde tienen que circular los vehículos en superficie. Y es en 1924. Y en ese momento se ve la posibilidad de cambiar el sentido de la circulación de metro. ¿No era complicado técnicamente? No, porque cambiábamos la señalización de un piñón a otro y comenzaban a circular por la derecha. Pero sí había una cuestión que era muy importante y era económica. Si nosotros nos fijamos en la construcción de los trenes de aquel momento, la cabina del conductor no es como ahora, que ocupa todo el frente del coche. En aquel momento iba únicamente a la izquierda. Y modificar la estructura de los trenes y cambiar la cabina a la derecha era un tema no complicado, tampoco técnicamente, pero sí muy costoso. Uno de los atractivos de la estación es poder contemplar en los andenes una publicidad de empresas, grandes empresas, que se anunciaban con carácter de permanencia. Es un azulejo muy colorido y que permaneció en el tiempo hasta que a partir de 1940 cambió la publicidad y empezó a colocarse en papel. Eso nos permitió el que cuando llegamos a restaurar la estación en 2006, nos la encontramos debajo de unas capas de papel, que cada vez que se cambiaba esa publicidad el papel se mantenía y nos encontramos 10 centímetros cubriendo esta azulejería. Antonio Palacios lo que hace además es enmarcar esa publicidad con grandes franjas de un azulejo muy llamativo, donde hay unas cenefas de cobrizas, reflectantes y con elementos floridos simulando ochos. Estas cenefas que nos encontramos en lo que Antonio Palacios llamaba huellas dactilares. Él decía que tú cuando llegabas a ver una obra tenía que tener algún tipo de detalle, de característica que te permitiera inmediatamente identificar quién era el autor. La explicación de por qué la primera línea de metro transcurre entre los cuatro caminos y la Puerta al Sol tenemos que verla en una idea que tuvo uno de los tres ingenieros fundadores, Carlos Mendoza. Él todos los días se trasladaba desde la Puerta del Sol, vivía muy cerquita hasta los cuatro caminos en un tranvía y de ahí seguía hasta una pequeña fábrica de electricidad de la que era gerente en Tetuán de las Victorias. Y a él se le ocurre pensar que si en lugar de ir por la calle y tardar esos 30 minutos vamos por el subsuelo donde únicamente vamos a tener como tiempo de parada el que estemos en las estaciones y sometidos además al control de las señales, él piensa que va a ser mucho tiempo de ahorro y que va a beneficiar a todo el mundo, no solo el que se desplace del centro de Madrid hacia el norte, sino a todas las personas que viven en la barriada de los cuatro caminos que son obreros que vienen a trabajar al centro de Madrid. En las estaciones nos llamaba la atención el personal femenino que estaba trabajando. Todas las taquilleras y las revisoras de metro desde el momento de su inauguración fueron mujeres, pero tenían que cumplir un requisito y es que no podían estar casadas. A pesar de eso, las taquilleras del metro se casaban, porque en 1930 una comisión de taquilleras y revisoras se dirigen al ministro de Fomento para que interceda ante la dirección de la compañía a efectos de que cuando la mujer se casa pueda seguir trabajando. Se alegaba que la mujer que estaba trabajando durante ocho horas no iba a poder atender las obligaciones que le suponía el hogar. Y ellas le dicen al ministro que muchas de ellas, de las que están allí, están casadas y que en ningún momento han tenido que llamarles la atención por no cumplir con sus obligaciones dentro del trabajo. Bueno, mis padres no son del metro, porque era mi abuela, mi tío y luego entré yo en el año 2000 de taquillero. ¿En qué año me hicieron taquillera? Entraste en el 50, ¿no? Entré en el 50, no entré en el 51. El 2 de enero del año 79. Muy buenos recuerdos, porque estando yo de revisora hicieron taquillera a una chica, se llamaba María Luisa, y se puso a llorar porque la habían hecho taquillera. Digo, pues hija, si te lo pudiera cambiar, digo, porque yo estoy deseando, porque yo en la taquilla he sido muy feliz y en ventas hemos cosido mucho. Cuando teníamos unas batas, porque no eran uniformes, eran como unas batas con un pollo blanco, de grandes que era, te las tenía que poner en doble. Hemos tenido faldas pantalón, hemos tenido camisas amarillas con flores. Tengo que decir que una de las cosas mejores de metro es el compañerismo. Ya te digo, no me canso de decir lo agradecida que estoy al metro. La estación de Chamberí es, junto con la nave de motores de Pacífico, un proyecto que se inicia en el año 2006 y se inaugura en 2008, el 24 de marzo. Estos espacios nos permiten ver cómo era la historia del metro en aquel momento, cómo eran las estaciones. Es la única que queda, esta de Chamberí, de 1919, y la nave de motores de Pacífico nos permite ver cómo se suministraba la energía eléctrica al metro para que nunca se parara cuando las compañías eléctricas no podían hacerlo. Yo animo a todo el mundo a que venga a visitar estos espacios, porque vamos a volver, van a poder volver, muchísimos años atrás, van a poder conocer la historia de Madrid y del metro. ¡Gracias!